Un tema que habla de nuestra ciudad de Ferrol también es aplicable aquí a FENE porque realmente formamos todos parte de lo mismo así que Iron and Oil para todos vosotros y dice así 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 4 3, 4 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3